I don't go take it ¿Oíste? Mi hija de tu vida Chunchan pero en paro No hay problema suyo Llegué tardísimo hoy Estamos feos para la foto Y de peinado para el video Déjame ver Estamos tarde mi amor Yo empecé bien tarde Y Déjamelo ahí Ok Bueno Estamos muy tarde Y yo voy a prometido unos panes Mis amores Hoy no voy a poder cumplir Pero voy a hacer Mi famoso sofrito Para las que siempre me preguntan Que como yo preparo el sofrito Tania mi amor Como están mis amores Para que no se me vaya el día Sin yo hacer un live Mis amores Pongan cautela Y atención Porque esto es muy Importante A la hora de cocinar Para darle buen sabor A su comida Y facilitar tu vida Hola Margie hermosa Te ves divina Ah Elena Te vi Yo te vi Yo te vi Oye mis amores Vamos al mambo Porque nos tomo loco Yo le voy a mostrar Como yo preparo Mi Un sofrito Mis amores Yo le voy a mostrar Como yo preparo el sofrito Con lo que yo sazono La comida Estoy pensando En hacer un dulce de leche Mientras voy haciendo El sofrito Porque iba a hacer el pan Y son casi las 10 Mis amores No somos locos Ustedes me entienden Para uno meterse A hacer pan A esta hora Entonces Déjenme ir bajando La licuadora Para Tener esto a mano Vamos a coger Voy a hacer un poco De dulce de leche Que a mi esposo Le gusta Bastante Miren Se me acabó El sofrito Aquí es que yo Guardo mi sofrito Muy interesante El sofrito Si mis amores Aquí que yo Guardo Sancochito Dominicano Mi amor Yo preparé uno hace poco Y voy a hacer El sofrito Y el dulce de leche Lo que vamos a hacer Mis amores Para el dulce de leche Vamos a calentar La leche Ponerla hervir Oyeron Vamos a ponerle hervir La leche Vamos a poner hervir Y a esta leche Le vamos a echar Vainilla Limón Y azúcar Vamos Deis y Burgos Mi amor Como estas Vamos a poner hervir La leche Mis amores Mientras En fuego lento Mientras Vamos preparando El sofrito Margie hermosa Estas Decidiste Quitarte los lentes Negros Ay si Tu sabes Me cansé Me cansé De disimular Que estoy buenísima Y pico Y dije No me voy a poner Mis ojos naturales Porque yo sé Que yo bajo duro Hola Margie Le pude saludar A mi hija Hoy es su cumpleaños Número 6 Y se llama Brittany Y te está viendo Un saludo A la hija de Mónica Pineda Brittany Felicidades Mi amor Que el señor Bendiga tu vida De una manera Sobrenatural Espero que estés Pasando un lindo día Una linda noche Tranquilita en casa Tú sabes que los tiempos No están Para hacer mucha desgarabía Salir a la calle Exponernos Ahora lo más valioso Que tú tienes Es un año más de vida Mi amor Espero que el señor Te ayude A crearte Y fortalecerte Y ser una muchachita De bien Que solo le traigas Razones de orgullo A tu madre Mi amor Lo más importante Que seas un buen ser humano Mira mis amor Vamos a poner la leche A hervirla A fuego lento O matado pájaro de un tiro Como ustedes son dulceros Yo no lo puse En la descripción Maggi te veo En muchas de tus recetas Utilizas el sofrito El sofrito es el final Mis amores Sin el sofrito Sin el sofrito Mis amores Tu comida Ok Yo quiero que usted entienda En este concepto Usted coge Usted va a cocinar Una carne Y usted coge Ajis Usted coge ajis Usted le echa Esa carne Trozo de ajis Grande Usted le echa Cebolla grande ¿Verdad? Usted cree Que usted cree Que usted va a adquirir Más beneficios Si Los Vegetales Los sazones Están triturados O si están enteros Y usted me dirá No porque enteros Se le extrae A hervir y cocinar Se le extrae Los beneficios Si mi amor Pero es triturado Tu te lo vas a comer todo Tu familia va a ingerir Todos los beneficios Que traen los vegetales Traen los sofritos Todo Todo Y tu carne Va a absorber Todo ese sazón Todo Y tu vida Se te va a facilitar Nani mi amor ¿Cómo estás? Mis amores Mis niñas Que yo tengo Que yo tengo Que yo tengo mi ganga De mujeres Las personas Por favor No me pongan más De tres emojis Vamos a tratar De ver Antes de borrar cualquiera Porque ayer Alguien se sintió mal Por eso Sintiendo como que Algo personal Con nadie No es nada personal Mis chicas Antes de borrármelo Chequenmele bien El mensaje Margie soy yo La mariposa 12 Te quiero bendiciones Siempre te digo Y continúo En el jugo verde Y corriendo Ok mi amor Que bueno Mira mis amores El sofrito Yo hago un cambumbo De este tamaño Porque yo cocino Todos los días ¿Verdad? Y de verdad Que la diferencia Es magnífica Y no solamente eso Usted coge Todos estos condimentos Y los sofríe A usted no se le va a dañar En la nevera A usted no se le van a marear No se le van a poner Nada Usted va a poder Beneficiarse De todos esos nutrientes Que tienen nuestros sazones ¿Oyeron? Miren mis amores Vamos a necesitar Yo creo que Que tengo uno abierto aquí Ah no Cualquiera de los dos Miren cualquier tipo Estos son vinos De cocinar ¿Oyeron? Ay si Yo no cocino Sin mi sofrito Me encantan Los dominicanos Eso Ya lo sabes Ok cariño Que rico Verte ayer Me perdí en live Pero ya estamos aquí Gracias Nani Mi reina bella Me saluda tu hermano Un beso Estuve de depresión Porque mi papá Tiene dengue Mía no te deprima Que ahora mismo Como usted el mundo Mi amor Si te deprime Ya tú estás declarándole La victoria al enemigo Y dale a Dios Fortaleza Y que el Señor Tome control de la situación Oyeron mis amores Para las que están interesadas Este desquema Cambumbo Un cambumbo Yo preparo Ya ustedes saben Te voy a decir Escuchen Preten atención Gris Melly Yo también tengo que licuar todo Porque a mi marido No le gusta encontrar La basurita Gris Melly Yo te prometí un pan Pero se me hizo tarde Yo te voy a hacer el pan mañana Pero no quise No entrar a live Para no ausentarme un día No me gusta Me gusta venir A mi bebé Sofi Soy ecuatoriana Pero me gusta mucho La comida dominicana El sancocho Conocí muchos dominicanos Cuando vive Ok mi amor Hola Mi reina Soy nueva por aquí Te sigo desde TikTok Que linda Y agradable eres Gracias Yo casta Yo trato Mi amor No te preocupes Mi amor Entiendo Si mis amores Fui al supermercado Para poder hacer el sofrito Para todas las recetas Que hago durante la semana Mis amores Y ir al supermercado Mis amores Ya es hoy Mira anoche Me acosté Me hice las uñas Y yendo al supermercado Se me fue una Y haciendo presión Levantando paquetes Ya ustedes saben Hi Margie Como estas linda Siempre Dios te bendiga Dios te bendiga más Hola Margie Bendiciones Hace rato estoy pendiente De tus lives Mi hija Mamá Calma Ya se va a conectar Que linda Soy venezolana Amo la comida dominicana Mis amores El secreto De la comida dominicana Está En el sazón Que nosotras las dominicanas Usamos Hola mi amor bello Me haces contenta Siempre Como eres Love you Me ve mucho Gracias Judy Saludo de Costa Rica Ska Méndez Saludo mi amor Hola mis amores El secreto del plato Dominicano Es el sofrito El sofrito Se puede preparar De varias formas Pero yo le voy a decir Cuáles son los ingredientes Más importantes Y algo Que hay personas Que lo hacen Yo compre naranja agria Yo a veces Le echo a mi sofrito Naranja agria Hay personas Que le echan Limón Le echan vinagre Yo prefiero Mi preferencia No estoy señalando No estoy diciendo Que esta es la manera De hacerlo Recuerden que esto Es de todo Un poco Con margie Con moi Ok Entonces antes Yo cogía De 6 naranjas agrias Para ese cambumbo Y yo le echaba Ya no Yo puedo coger Una naranja agria Echarle un toquecito Pero mayormente Lo que le echo es Vino de cocinar ¿Por qué? Para que te dure más Sin fermentarse Tu Tu sofrito Ustedes me dirán No pero yo no necesito Tanta cantidad Puede ser un poco menos Claro esta ¿Oyeron? ¿Oyeron? Si tu le puedes echar aceite Aceite de oliva Es muy bueno El aceite de oliva Sabemos que el aceite de oliva Es muy beneficioso Para nosotros Mis amores 42 personas 91 personas En el live 41 42 manitas Si usted se le es posible Y no se le es incómodo No se siente mal Si se le es posible Déjame la manita Mis amores Vamos al mambo ¿Oyeron? Necesitamos Necesitamos Ajito gustoso Ajito gustoso Mi amor Tallito de cebolla Ajis morrón De los grandes Aquí tenemos apio Celery ¿Ok? Miren la celery ¿Ok? Tenemos celery Recuerden Ajis morrón Si usted me dice Maggi Cuanto Tú necesitas Esto depende De la cantidad Que tú quieras Yo voy a preparar Un cambumbo ¿Ok? Necesitamos Ajo Necesitamos Ajis de campana Este ajisito Este ajisito Es riquísimo Para cocinar Me encanta Necesitamos Cebolla roja Y cebolla blanca ¿Ok? Aquí está Permítame Le muestro Déjeme sacar Los ajisitos Para que ustedes Puedan ver Las cebollas ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer Para estriturarlo Por el cual La cebolla Es bien importante En nuestro sofrito Es muy bueno Echarle Bastante Cebolla Tenemos también Una leche Calentando Para hacer Un dulce de leche Mis sabores Esto toma Bastante tiempo No sé Si se lo lleve A culminar Hasta el final Pero La intención Es esa Por eso Que no lo puse En el En el anuncio Diciéndole Que eso es lo que iba a hacer Todo está lavado ¿Verdad? Pero vamos A pasarle Un poco de agua Y lo va a tratar De cortar En trocito Que a la licuadora Se le haga más fácil Licuar ¿Verdad? Que a la licuadora Se le haga más fácil Menos complicado Licuar Mis amores Esto salvará Tu día Salvará tu vida Alexa Reibarás con Pandora Esto salvará tu día Tu vida ¿Por qué? Porque Vas a tener Todo adelantado A la hora de tu cocina Lo me hiciste Si tú trabajas Y se te hace difícil Tú lo que haces Que la carne La saca La noche anterior Y la sazona Mi amor Para que coja más gusto Ok Todo esto es muy importante Otra cosa Hay personas Que el ajín Gustoso Le saca Todas las semillitas Yo no Para mí Esto como desperdiciarlo Yo no lo manipulo Tanto Yo lo meto Con todo y semillita Yo lo que le quito El tallito de arriba Más nada Busqué en el fondo del mar Donde nadie pudo hallar Un amor tan especial Presa Estoy sin ti No sé vivir Me parte el aire Si no estás aquí Algún lugar Hola, saludos Saludos, mis amores Hola, Wanda Mi amor ¿Cómo tú estás? Eso que está picando ¿Qué es? Escalien Sí, mi amor Tallito de cebolla Puerro Así mismo Yo le digo Tallito de cebolla La razón de mi existir Eres todo para mí Mírenme este amor Esto Esto Esto, mi amor Le eché esto Le eché ají De campana Le eché ají Morrón Le voy a echar Ajo Cebolla blanca Y cebolla roja Si usted trata Este sofrito Mis amores Va a quedar Encantada Mi amor Escalméndez Déjenlo ahí mismo Mis amores No, mami Mi bella preciosa Muñeca hermosa Sé que eres nueva Mi amor No me ponga tanto emojis Porque son reglas De YouTube Mi amor Estoy comiendo Májarete Qué rico Son reglas de YouTube Y a veces No dejan Monetizar los videos Cuando tienen tanto muñequito Entonces, mira Mis amores Un poco más de cebolla Un amor Tan especial Es que sin ti Me parten Y el final de los muñequitos Mis ramos de flores Pero este Otra cosa que le voy a decir Que yo coloco personas Cuando no tienen una licuadora Muy potente Y ponen Esta cosita bella A licuar Eso frito Se le ha quemado La licuadora No la pueden poner En el fondo No la pueden poner Cuando están En esos trozos Así grandes Ok Tienen que ponerla Una vez Que ya esto Ha licuado Que esto ya está Un poco líquido Para introducirle Las hojas Me gusta tu estilo Y tu actitud Te descubrí Por ti Saludos Desde Venezuela Paola Saludos Mi amor Bienvenida Mi reina Quisiera que hiciera Un video De maquillaje Soy pésima Maquillándome Yo era pésima Mis amores He prendido Ustedes saben Por ustedes Para darme La mejor apariencia Si estoy en la magia Ya le de mi manita Araceli Beso Mi amor Por favor chicas No dejen tantos Y mollis Te veo en Ecuador Te veo cada noche Saludos Saludos Niña bella Brianna A mi Se Bien Mis amores Vamos a licuar Vamos a abrir Nuestro Nuestro Vino de cocinar Le voy a explicar Hay personas Que le echan Vinagre blanco ¿Verdad? O vinagre de manzana Le echan limón No Está muy bien Si usted le quiere echar esto Si usted va a preparar Una cantidad pequeña Pero yo preparo Este cambumbo Y lo uso En este cambumbo De plástico Yo tengo Envases de cristales Pequeños Tengo muchísimo Que yo Cada rato lo guardo De los envases De cristales De espagueti Pero Yo no voy a llenar La nevera De muchísimos Potecitos de cristales Este Refrito Tuyo Vamos El fin Voy a hacer Como se hace Sofrito mío Así Para que aprendan Mis amores No lo gusten Entonces vamos a coger El Vino de cocinar Y aproximadamente Media taza ¿Verdad? Y aquí tengo La naranja agria Para este cambumbo Completo Voy a utilizar Solo una Naranja agria ¿Ok? No más de una 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 Mis amores Una Le diré otra cosa También hay personas Que a todo el sofrito No le echan Ajo Porque Hay alimentos Comida Que ellos sienten Que no llevan ajo Para mí la comida Sin ajo Y sin cebolla No hay comida Eso es para mí ¿Tú ves? Entonces yo le echo Su ajo Vamos a coger El exprimidor Esto Yo le echo Su ajo Porque yo soy Mala con el ajo A mí me encanta El ajo Vamos a extraerle Todo el jugo A nuestra Naranja agria Lo más que usted pueda Mis amores Lo más que usted pueda Usted ha probado un jugo De naranja agria Es carísimo Porque eso no bota agrio Casi Eso es el final De la lunitud Riquísimo Y si usted cree Que el limón Es sana cosa Eso es que es sana cosa Miren mis amores Vamos a echarle El agrio De la mitad De la naranja agria Y vamos a licuar Y vamos a echarle Ahora vamos a introducir Nuestro Cilantro Traten de abrirlo Ahí Para que no se le enrede Poco a poco Miren mis amores Vamos a coger Vamos a coger un poco más De ajil Y de cebolla Mis amores A toda mujer Que trata este sofrito Mis amores Les va a encantar Esto 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 tiene una fraganza Déjame ver Hola Hola Mi mori soñando De naranja agria Ay si mi amor Hola He llegado Amisita Me encanta Me encanta todo lo que prepara Todo muy deligrancia Con por ti Y todo lo que hagan Gracias mi amor Bendiciones para tu vida Mi amor Y si yo mara leo Leonela bravo Mi amor Rosani Riquísimo Bella como siempre Maya Tienes el cabello Precioso Así Ay gracias mi amor Mujer Les recomiendo Ese sofrito de Maya Es el final Que chévere Verte en vivo Xionmi mi amor Gracias Hola Buenas noches Maya Y soy nueva Que rico Que diga que puedas usar Para el acné Mi amor El limón con bicarbonato El limón con azúcar prieta Love your eyes Thank you Cuba Miren mis amores El limón mis amores Es el final También el aceite de coco Si usted está sufriendo De infección en su piel Use bastante aceite de coco El aceite de coco Es antiinflamatorio Muy bueno Para la piel Ok Licuamos 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 Vamos al mambo Yo quiero que ustedes vean Yo quiero que ustedes vean Hola Que es bueno para los riñones Miren mis amores Miren Yo quiero que ustedes vean Este sofrito Que está ahí abajo No está tan verde Porque yo Le eché Un poco Que me trajo una amiga Que había preparado Y le había echado Un poco de color Mi Maya Aquí de nuevo Te ves hermosa Como siempre Gracias Melissa Mi amor Ustedes están viendo Que delicia Miren No mi amor Delicia Hola señora Buenas noches Buenas noches mi amor Deli mi amor Ay Dios mío Mis amores Usted puede oler Como lo rico Que va a quedar esto Con nuestros platos Con nuestro platillo Eso usted se lo puede echar A la carne Se lo puede echar A Se lo puede echar A Sus arroz A su habichuela A todo mi amor A todo A todo A todo El sofrito Es el final El sofrito Te facilita la vida De que manera Te ahorra dinero Te ahorra dinero Mis amores De una manera Increíble Tienen que tratar De siempre Tener Su sofrito Tienen que buscar La manera De como Siempre facilitar Su vida De nuevo Le echamos Todos los condimentos El vino De cocinar Le echamos Ají morrón Ají de campana Aquí tengo La céleri Que ahorita No le eché La céleri Ahora va Con la céleri Ok Vamos con la céleri Vamos a licuar Para luego Agregarle Más céleri Y el ají Es costoso Mis amores Vamos a introducir Ahora Celerí Celerí Agí gustoso Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Necesita más Vamos a coger La otra media tapita De la naranja agria Y extraerle lucho No Vamos a cogerir No 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 ¡Gracias! Voy a leer ahora mis amores Porque todo lo que hay Esta es la pulpa de la naranja agria Le voy a echar un poco Para no desperdiciar Y el jugo de la naranja Vamos a echarle Tallito de cebolla Scallop ¿Cómo que le dicen? Perro ¡Qué perro! ¡Buerro! ¡Buerro! ¡Ay, Dios mío! Es que si me albüencería Déjenme poner eso ahí Que después se comen a uno vivo ¡Ay, le echó esto! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Porque todo lo que hay ¡Oh, Dios mío! Dentro de mi corazón Necesita más de ti Este estilo satúrra hasta arriba, bebé Esto está el final, aquí queda un pedacito entero Y vamos al mambo, mis amores Voy a leerle ahora Miren, bebés Miren, miren, miren Miren, miren, qué cosa, mis amores, miren Ustedes ven, mis amores, que todo es esfuerzo, tiempo, dedicación, todo Todo Cada vez que yo decido Denme un minuto Déjame ver, dale, dale Hola, buenas noches de República Dominicana Hola, Johanna, mi amor Wow, somos 83, sí, hay 41 manitas Hay 87 manitas, mi amor Gracias, Ana Isar Hola, mi amor, Marge, cómo tú estás, mi reina Marge, nosotros los puertorriqueños también usamos el sofrito para todo Que el sabor en la comida es riquísimo Sí, Johanna, yo sé, la gente del Caribe Discúlpame, dispénseme, mis amores Si me expresé de la manera incorrecta No es solo el dominicano Los puertorriqueños también lo usan Y pienso que también el cubano ¿Puedes hacer un envío preparando? Ah, presencia de Dios, ok, mi amor Wow, bebé, bebé, glorioso Ayer le compartí tu YouTube a mi mami Vio tu live Y ya mañana va a hacer Ese rico chili que preparaste Yo preparé el aceite de jengibre Y la zanahoria Excelente Seremos fijas aquí Yo acá está Gracias, bienvenida, mi amor Gracias, gracias Y ustedes, ustedes saben Una disculpa, soy nueva No sabía No, mi amor ¿Cómo que disculpa, Méndez? Porque yo estoy aquí para servirle a ustedes, mi amor Pero no Eso no es nada, Méndez, mi reina Margie, ponte a bailar Haciendo ese sofrito You're really A lavar o a bailar No entendí A bailar No, mi amor Eso me tiene que salir Para yo bailar Hay cosas, mis amores ¿Ustedes creen que uno Como que uno dice Yo voy a bailar No, eso es en Estalia Aún en un momento Tú sabes En el momento de la chelcha Del tirijales Como ustedes Yo improviso Y hago cualquier cosita Pero no es que yo estoy Haciendo payasería Así todos los días Sí Ay, no, bebés Aunque ustedes no crean Yo soy una mujer muy seria Muy seria Muy seria Muy seria Mis amores Muy seria Si le queda Porque ustedes ven Que ya esto está lleno Ustedes están viendo Que esto está lleno Casi Si les resta Ah, insisto Usted lo que puede hacer Picarlo Y guardarlo En una fundita En el freezer Picajito Porque ya usted No tiene que coger lucha Cuando viene de la calle A cocinar Usted lo que va a coger Todo eso Y ponerlo en la comida En la comida Sin coger mucha lucha Ustedes me entienden Precioso y glorioso Precioso y glorioso Tan bello y majestuoso No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor There was no one like you Le dije que para el Cambumbo completo Usé solamente una naranja agria Vamos a licuar Vamos a licuar Le dije que le estaba preparando A mi esposo Un dulce de leche Y aquí tengo la leche Y el dulce ¿Cómo va, mi amor? Ahí va la leche Hirviendo Le voy a echar una pizca de sal Usted coge su leche de vaca Regular, ¿Verdad? Le he dicho que la sal Es buena para exaltar Los sabores de lo dulce ¿Verdad? Un poquito de sal Y necesitamos bastante azúcar Le podemos echar Canela en palito O canela en polvo Yo le voy a echar de palito La que a ti te parezca mejor Yo le voy a echar la de palito Precioso y glorioso Tres Canela en los dos Jesús Aquí necesitamos un limón There is no one like you Aquí tengo yo un limón Y vamos a echarle azúcar Azúcar A nuestro Dulce de leche Esta decisión es de usted La cantidad de azúcar La cantidad del dulce Le va a preparar Esto viene siendo Media taza Como con dos tazas De No, cuatro tazas de leche Media taza de azúcar Yo le voy aumentando Poniendo más azúcar Más tarde Pero mientras Eso es lo que hay Y uno Comienza a batir ¿Verdad? Esto es lo que es Leche Canela Sal Y azúcar ¿Ok? Y uno va a comienza a mediar No Yo usé Sí, medio vino Medio vino Mi amor Exactamente Ah, pero tú estás muy pendiente Medio vino Parece cambio Has hecho la avena Estilo dominicano En tu channel No mi amor No la he hecho Pero sí sé hacerla Muy, muy buena Te sabe como casi A un postre Yo he tenido personas Que dicen que mi avena Sabe a coco Como si fuera dulce de coco Oigan eso Y conste que yo no le he hecho coco Vamos a introducir El resto Del sofrito Y quedó Ay mi amor Miren Casi exacto Esto lo guardo yo Y lo uso mañana Casi exacto Mis amores Eh Usted hace una inversión Como de Treinta Casi cincuenta dólares En lo que vienen siendo Los sazones de cocinar Y esto le va a durar a usted Un buen tiempo Porque a mi que cocino Todos los días Y cocino mucho Me dura bastante Imagínese usted Y no se le va a dañar En la nevera A veces compramos Las cosas Las cebollas Los sazones Y se nos dañan Mis amores Y esta es una manera De preservar Por más tiempo Por mi rebeño Cantaremos De tu gran amor De tu misterio Y por mi rebeño Señor A ti te adoraremos Yo tengo un envase vacío Del ajo licuado Voy a echar el que queda aquí Tú eres Señor Mis amores Ustedes saben Que yo les hubiera prometido Prepararle un pan En el día En el día de hoy Pero como fui a supermercado No contaba Que iba a durar tanto Afuera Ay santo Yo hice el sofrito Y le puse la botella completa No mi amor Por eso no se te daña Lo que se te puede cambiar De color Y que decir que Quedó riquísimo Porque la próxima vez Solo le pongo la mitad Ok mi amor Por eso no se te daña Magia Hay que frizarlo El sofrito no Puede estar en temperatura Regular de la nevera Llegué tarde hoy Pero solo más tarde Lo vuelvo a ver Que hice hoy Hice sofrito mi amor Porque siempre entran chicas Preguntándome Que cuál es la receta Del sofrito De tu misericordia Señor Hey Taremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria A ti proclamaremos Por ti proclamaremos Pues tú eres Tú eres Señor Vamos a coger Miren Con esto Cocino yo Dos a tres días Con esto Dos a tres días Por ti proclamaremos Tu misericordia Miren el dulce Aquí en tu misericordia Vamos a darle cinco minutos más Al dulce Que hierva la leche Para entonces echarle A probarle el azúcar Y echarle el limón El limón lo que va a hacer Que va a cortar la leche Y va a permitir Que se ponga espeso Y de alguna manera Se va a dividir la azúcar La mermelada del azúcar Con la burbita De la leche Marge Liderador Que usaste ayer ¿Cómo se llama? Quedó divino Era un color como morado El de hoy El azul que tengo Es dark Dark night Marge ¿Tú haces queso casero? Sí mis amores Hallelujah Sí mis amores Sí Yo hago queso casero Yo sé hacerlo Voy a hacérselo Un día de esto Son cosas Mis amores Que toma tiempo Pero ese es facilísimo Y no hay una cosa más rica Que un quesito así fresco Miren lo que voy a hacer Con lo que me quedó Con lo que me quedó Yo lo pico Y lo guardo en una fundita Para cuando yo cocino Ustedes saben que siempre le digo Que me gusta Echarle ajicito fresco A mi comida Todo fresco Así por encima También Me gusta Uso el sofrito Pero me gusta Echarle ajicito siempre Mañana tenemos citas Aquí Si Dios permite Vamos a hacerlo Más temprano En live Expresé eso ayer Pero Por eso uno no puede estar Haciendo planes Antes de tiempo Porque solo Yeshua Y Oba sabe Cómo que las cosas Van a acontecer Pero Hay que tratar De uno tener Como un Un horario Coordinar bien Sus tiempos Para que todo Todo el tiempo Te rinda Te damos las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Vamos a recoger esto Te damos las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Mire mis amores La misma fundita Que yo cojo los frutos De los supermercados Cuando quiero guardar Yuca O plátano picado Yo uso la misma fundita Mis amores Porque ustedes saben Que el plástico Dura muchísimo Para deteriorarse Entonces ustedes Tienen que tratar Y ayudar El medio ambiente Con lo que usted pueda Con lo que usted pueda Mis amores Yo cojo esto Y aquí no hay desperdicio Todo esto Yo lo uso Para la bechuela Yo lo uso Para el moro Yo lo uso Para la carne Agustada Yo lo uso Para todo Mi amor Gracias Señor Déjeme ir recogiendo Aquí Cuéntenme Que comieron Hoy en su casa Que comieron Hoy Que cocinaron Que prepararon Que prepararon Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Padre Aba Padre Mi alma Te alaba Jehová Jesús Un minuto Le leo Ahora Ok Aquí dice También Pamela Amanda Te mira mucho Margie Beso Pamela Amanda Le manda saludos A mi nena Que te está viendo Beso A tu niña Mi reina Ana Recuerden Chicas Que para dejar Su manita Tienen que salir Del live Y darle arriba Yo que hago Carne de vaca Margie Él te deja Jengibre y canela Para perder peso Amor Explica No lo has Ah yo en tu canal Ok mi amor Te lo digo ahora Yo un azopado De pollo Riquísimo Con aguacate Yo comí Los críos De camarones Ensalada Platano maduro Tocita fina Yo hice pollo Al horno Con un puré De yuca Mala Malona Boyos De harina Maíz Con carne De cerdo Mis amores Yo comí Light Digo yo ni comí Eso Pero mi familia Comieron del chile Que yo hice ayer Con arroz blanco Haz un sancocho De habichuelas Si yo hice un chambre Mis amores Yo tengo un chambre En un live Que yo hice Y quedo exquisito Maya Tienes alguna idea De algo Para el día De las madres Uuuu Mis amores Ustedes saben Que el día de la madre Que no consientan a mi Yo que soy una mujer Tan forzada Y trabajadora Y tan Pero si Yo voy a ver Si le hago un video De cosas Que uno puede hacerle Para el día de la madre Uno puede hacer El mismo desayuno Que yo le dije Que podíamos hacer Para el día De los enamorados O para el día Del padre Le pueden hacer Una canata De desayuno Las bolitas De yuca Dominicana Son muy buenas Y fácil A los niños Les encanta Eso es así Melisa Hice Habas Guisadas Con carne De cerdo Sofrita Y arroz Blanco Y ensalada Un sancocho De habichuelas Camarón Empanizado Con tostones Y ensalada No mi amor Yo no la aguanto Ustedes Yo estoy mala Yo estoy mala No me hagan eso Arroz con chuleta A la plancha Oye que afina Ella Que afina Tú Que afina Chuleta A la plancha Tú te Sabes Lo que vibra La mente Una plancha Pasándosela Por encima La chuleta Margie Cómo aprendiste A hacer tantas cosas Diferentes Yuli Polanco Bueno mi amor Yo soy una persona Muy ingenuosa Me gusta Aprender cosas nuevas Ponerme nuevos retos Tú sabes Que uno Tiene como a veces El pensamiento De gente rica Pero el bolsillo Como que no te va a quedar Entonces A mí me gustan Muchas culturas Entonces yo no puedo Dar el lujo Con cuatro muchachos Y ya tirarme Con mis cuatro hijos A todos los restaurantes De todos los países Come cosas Entonces siempre Tú sabes Porque hubo un tiempo Que me ponía A comprar comida Y dije Ah quiero comida mexicana Pum Quiero esto Mis amores Mi amor Era así Y tú sabes Que el pobre Tiene que arroparse Hasta donde la sábana Le llegue Arroz con fideo Pollo Pollo al cardero Y arepitas de yucas Yo misma Ay que ricas Rosy Peña Yo misma Haré el flan riquísimo Del coco que hiciste De madre Muy rico mi amor Pero te voy a decir un tip Si le vas a echar Coco rapado En lata Que viene con una mermelada Como me vino el mío Demasiado dulce No le eche condensada Que ese dulce basta Don't worry God is going to bless you With millions Because you are so humble And a good soul Judy Hernandez Thank you Pero miren mis amores Yo puedo Me está dando hambre Churrasco Y papa Majada Ay mi amor Aleida Cuando harás una arepa Un diadeto En mi casa Los hijos míos No son muy amantes De la arepa Pero Yo lo voy a hacer Para consentirlos Se la voy a hacer La arepita Yo tengo harina De la arepa Ok mis amores Ya esta leche Está cogiendo Un colorcito Mi Tienes diciendo No somos locos Lo siento Es una Camisa You have Any merch Ay mi amor No yo no tengo mercancía todavía Pero pienso así Hacer No te me desespere No te me desespere Que lo voy a hacer Voy a hacer Aprons Voy a hacer Poloche Y voy a hacer Gorra Que digan No somos locos Bebé Y voy a tratar De hacer Lo que diga Caco de pollo No estoy en Caco de pollo Ya me perdí Como media hora De live Ay no mi amor Arroz blanco Con pollo frito Tostone Besos Te sigo Desde República Dominicana Cristina Mi amor Gracias mi reina Miren Miren que Miren esto Miren esto De ver colorcito Que le da la canela Ok Vamos a probarle El azúcar ¿Verdad? Para exprimirle El limón ¿Saben que se le puede? Ay no Está bien así Yo creo que le voy a echar Un chinchima de azúcar Un chinchima No le está bien Vamos a coger Un poco de cáscara Del limón Vamos a pelarle Un poco de cáscara Del limón Necesitas tus dos Los dos dichos Las dos cosas que yo digo Mis dos frases Ponerle en un polochecito Si mi amor No te apures Que eso viene En el nombre de Jesús El Señor Me va a abrir camino Y me va A decir Mira mis amores Todo Todo en el tiempo del Señor Es perfecto No hay por qué Preocuparse No hay por qué Atormentarse No hay por qué Acelerarse El Señor Pondrá en mi corazón Y me habrá Abrirá Camino Para yo Hacer todos mis planes Y sueños Mis amores Vamos a echarle Cáscara de limón Y media tapita de limón Para ver Si es suficiente Para cortar la leche Manda la lluvia Como le dije Es una maña Que yo tengo Pero después Que el primo limón Le paso una pasadita Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos Señor Haz llover Somos un pueblo Ok Ya se está poniendo Así como Cuando se corta la leche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle Creo que va a necesitar La otra tapita Porque No tiene tanto agrio Yo Cené Osso Oso Buco Osso buco La plancha Que es lo que osso buco Mi amor Yo Dispenseme Mis amores Dispenseme No quiero Sonar un poco Un poco Un poco Oculta Un poco High class Tú me callas No sé Si ese pájaro Es caro No sé Con qué se come Con yuca No sé Pero explícame Que es lo que osso buco Es Que suena Me suena a jocico A jocico Me suena O es carne Parecida a rabo Maggi Pero termina De hacer el dulce Completo Que yo tengo Más nada que hacer Si mi amor Mira Yo lo puse Ya le eché limón Es un tipo De carne de vaca Muy rico En España Se come mucho Ok mi amor Ya entendí Tú ves Ahí sí Mira ahí Ahora sí Está cortado Déjame Te lo enseño Ahora sí Con el jugo Que yo le eché No era suficiente Mira Mira Cómo se va poniendo Mira Tú ves Ay bebé Mira 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 Tú ves Ay bebé Bello Bello Vamos a dejar hervir Mientras yo voy fregando Esta losita Mis amores Ah Como dijiste Que tal vez No lo iba a terminar Si yo lo termino Mis amores Déjeme fregar esto Déjeme fregar esto Es una aventura Es una aventura Yo quiero una camisa que diga Oyeron Y vivir por ti Es una aventura Cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y es una aventura El mar puedo cruzar Ey Si tú conmigo vas Todo con el Señor Mis amores Es una aventura Y no era lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si el Señor va conmigo Mis amores Todo es una aventura Mis amores Todo vale la pena Yes El Señor es lindo El Señor es maravilloso El Señor está en los aires Mis amores Así como La maldad La muerte Está sobre la ciudad Está sobre nuestras vidas Así está el Señor Y no nos va a dejar Desmayar Toda persona Que esté pasando En una depresión Momento de duda De oscuridad Recuerda que detrás De la tormenta Sale el sol Mi amor El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si el Señor va contigo Puedes hacer todo Mi amor Mi Señor es santo Maravilloso Le voy a decir otra cosa Mis amores Juan menos Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Y es tu una aventura Me lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú Si tú conmigo vas Quiero que sepan Quiero que sepan Y entiendan Mis amores A toda persona Que haya tenido Una pérdida De algún ser querido En esta situación Que estamos pasando ¿Cómo nos vamos a repartir Esta camisa Ahora si seguimos De diferentes sitios Mi amor Yo mandándola por correo Mira mis amores Mira mis amores Ay mi amor Esto está quedando de lindo Miren 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 Esto está quedando Bien 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 Recuerden Un limón Cuatro tazas de leche Media taza de azúcar Le voy a echar un poco más Oyeron Si yo puedo hacer un website Mis amores Mira mis amores Todo eso viene Pero me encanta Hola soy nueve Me gusta tu forma de cocinar Gracias Carmen La mía que diga Mis amores Mol Me salió la baba El final de los muñequitos Amo esta frase Si El final de los cartoon Oiga mis amores Quiero darle esta palabra A cualquier persona Que haya perdido Un ser querido En esta tempestad Que estamos pasando Esta situación Mis amores Es muy triste Es lamentoso Y quiero que entiendan A los que hemos estado Estamos aún de pie No significa Que somos tantos Que somos Que estamos muy agradable O bien parado Delante de la presencia De Dios Que por eso el señor Porque hay gente Que se equivoca Hay gente Que pasan el miedo ¿Verdad? El susto Y vuelven A sus viejos hábitos Y es triste Y es triste Y tuve que el señor Se mantiene Dándole oportunidad Y oportunidad Y oportunidad Tras oportunidad Y siguen Con el mismo corazón Vagano Porque miren Habemos personas Más como yo Que se nos ve El pecado En la carne Que nos guste La cosa De vanidad No oculta La moda Pero no tenemos Maldad En el corazón Pero hay personas Que tu lo ves Sin mucho Sin mucha decoración Sin mucha bulla Y tienen un corazón Ojalá cuando haga Plus size Porque la mía Tiene que ser Claro mi amor Ojo mi amor Porque yo soy una chica Plus size Magi para cuando Ajáico Bien rico Un ajáico No hubiera oído eso Así a tu estilo Explícame bien Marcela Algándara Oye no mis amores Eres buen Eres buen Dito A lanzar Lejante De tu presencia Como el que nos sostiene El Dios Y es buen Muchos Dito A lanzar Oh 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 Miren mis amores, tenemos que cada día tratar de ser mejores personas, mejores personas. No ser mejor apariencia, no. No ser mejor apariencia. Ah, yo aparento seria. No. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sí sabes. No lo sé yo, no lo sabe tu pareja, pero tú sí lo sabes. Tratemos de ser mejores personas. Le voy a decir algo. El que quiera acaparar mucho o poco abarca, me explico. Por eso que todo se hace en el tiempo que uno puede. Uno no se puede estar volviendo loco. Eres Dios, eres quien resucitó. Alzar, me vuelvo hasta ahora. Eres Dios, eres quien resucitó. Alzar. Ay, órganos mi sol. Mis amores. Ok, chicas. Vamos a apoyar a Margie dejando sus manitas. Que mucho abarca, poco aprieta, dice mi madre, Margie. Así es, mi amor. Un minuto. Dame un minuto. Déjeme chequear la niña. Que ustedes saben que ya no fuñe. Pero tengo que chequear. pues si mis amores no que sol tiene ya los dientecitos le están saliendo ya ustedes saben que se pone fuerte vamos a subirle el fuego a nuestro dulce vamos a cambiarlo ustedes de aquí ponerlo por aquí que ya ustedes tienen que estar saturados de estar viéndome verdad y aquí vamos con el dulce miren 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 le vamos a subir el fuego para que se seque mi amor a mi no me gusta muy dulce a mi me gusta así como que esté que sepa más a leche que la misma azúcar oyeron miren mis amores las personas que quieren hacer tantas cosas a la vez una cosa no le sale bien ni la otra y ustedes lo ven ansiosos son los que más quieren tener son los que más esto y dios le da larga le da un sabor de lo que pueda acontecer en sus vidas y sigue por ahí porque que vamos a hacer no somos locos ni somos muchachos somos gente vieja ya rebujar para uno para uno poner el señor de relajo margie yo quiero aprender a hacer bollo tú sabes me imagino que sí mi amor si yo sé mi amor tu bebé tiene un hombre lindo soy radiante gracias amor con un mismo amor con el mismo espíritu nada por ajá nada por rivalidad ni por vanagloria amén más todo con humildad así tiene que ser nuestro corazón dios te bendiga más y dios te bendiga más oraya y así es que tiene que ser todo todo en tu vida para que el señor pueda bendecir tu vida ahora lo que queremos es mis amores esa agüita se evapore eso es lo único que estamos buscando pacientemente voy a preparar un café mientras le damos larga la situación déjeme llenar este coso de agua déjeme pasar un pañito mis amores para que no me caben tengan misericordia de mí mis amores ustedes saben que hacer tantas cosas a la vez es un bobo estamos buscando que esto se seque vamos a preparar un cafecito mientras se averigua la cosa mientras se averigua la cuestión vamos a preparar un rico café mis amores yo espero mis amores que ustedes se mantengan un momento mientras estamos pasando este proceso difícil la humanidad que la gente estaban buscando mucho de Dios hablaban pedían oración pues ya el señor vio que ustedes se enfriaron pues ahora no llegaron a esa viva a ver si ustedes no van a orar a ver si no vamos a orar a ver si no vamos a buscar del señor oye aquí en Nueva York mis amores hace unos días se puso caliente y estaban los parques llenos de gente pues ahí dijeron en las noticias que aparecieron tres mil gente enferma para que usted vea como es la cosa si la cosa es relajo Dios no es relajo mis amores Dios no es relajo entonces Dios le manda la advertencia a uno que nos estemos tranquilos que busquemos presencia que los tiempos no están para eso y nosotros lo que estamos es desesperados que venga el verano que venga el verano que venga la fiesta hay no bebés ay no no fue así que hablamos no fue así que hablamos mi amor vamos a coger miren esto se está secando está ay que rico mi amor esto es riquísimo mis amores a mi me gusta calentico a mi esposo le gusta frío cuando se pone frío miren la cáscara de como está pero este es riquísimo vuelvo y repito si usted no es muy dulcero no le gusta este dulce muy azucarado así muy alto le echa poco azúcar buenas noches mar y espero que estés bien tú y tu familia Dios los bendiga a todos amén mario usted duerme bendiciones ay si mi amor yo duermo mi amor yo estoy enferma con el café yo amo el café a mi me gusta el café miren mis amores el café causa algo como que en mis en mis neuronas en mi mente en mi cerebro cerebro como que me causa una satisfacción una tranquilidad una armonía es lo que causa en mi el café mis amores yo amo ese negrito oye yo me lo bebo con café como bebo mucho café yo me lo bebo siempre con leche porque yo tomo mucho café ustedes saben que que es mucha cafeína y al echarle leche se pone más suave entonces yo me lo bebo con mucho con mucha leche déjeme poner la leche a calentar para que vean más o menos yo le he hecho ay mis amores yo estoy enferma con esta leche esta leche rica quien pueda comprarla cómprela mis amores a mi la leche de vaca no me hace bulla pero esta leche es el final de lo cartoon santo espíritu de dios sopla en mi santo espíritu de dios sopla en mi sopla en mi sopla en mi hey vamos a echarle vamos a echarle un poco de canela a nuestra leche que tenemos aquí y vamos a batirla sopla en mi santo espíritu de dios sopla en mi sopla en mi sopla en mi a ustedes le encanta el dulce le encanta todo miren ahí están ellos esperando ese dulce esto se está secando mi amor te cuento que estamos llegando no se preocupen hice un poquito porque compré leche fresca hoy y esa estaba ya por expirarse y dije no voy a aprovechar y hacer el dulcito ya que no hice el pan pero este bueno para los amantes al dulce que sé que hay mucho aquí margie que lleva esa leche mi amor lleva tres tallitos de canela vamos a ver si tú pones la leche a calentar primero cuatro tazas de leche y saber mi reina no me ponga tantos emojis mi amor tú ahí te mi reina ok pones la leche a calentar cuatro tazas de leche un equivalente vamos a decir para hacer un poco un poquito porque tú puedas hacer un galón entero y te va a hacer mucha leche mucha crema de leche pero lo vas a poner a hervir con un poco de sal casi 15 a 20 minutos luego le vas a echar el azúcar tres o cuatro palitos de canela y va a servir más después le vas a echar cáscara de limón y un limón completo para que te corte la leche de esta manera para que te corte la leche de esta manera mi amor ya este café llegó y va a ir quiero enseñarle lo que voy a preparar, le voy a enseñar miren lo que yo compré a ver quien me dice que es esto quien me dice que es esto dígame, dígame, dígame dígame que la estoy esperando venga diciéndome ahí vayan diciéndome que es esto para yo después decirle lo que voy a preparar con esto espérense déjame ver si alguien pudo decirme parece chicharrón de puerta eso mismo mi amor eso es la parte del estómago del cerdo para uno poder preparar chicharrón ya lo sabe panceta voy a hacer chicharrones para que no se lo pierdan le voy a hacer chicharrones no sé si lo haga mañana porque mañana voy a hacer los panes ya ustedes saben ya ustedes saben no mi amor no era lobo es chicharrón de cerdo la parte de la panza del cerdo eso uno lo lo prepara de una manera que pueda freírlo freírlo ay mis amores vengan a ver vengan a ver tú ve ponemos esto vamos a mezclar con yuca totone ay si nunca falla lista creer y caminar bajo la fe el de Dios será hacerlo donde compraste esta maquinita mi amor en Amazon oh my god se preste con todo eso el hará oye con todo y que el tiempo no se preste mis amores con todo y eso el señor va a hacer lo que va a hacer en nuestras vidas oyeron el trabajo de Dios es hacerlo y usted que va a chicharrón no fue weekend ya lo sabe compré pancita no son muy baratas no mis amores porque cada cosa de esas me costó 11 dólares pero yo dije yo tengo que hacer unos chicharrones dominicanos mi trabajo es creer mi trabajo tu trabajo mi trabajo es creer que lo que el señor empezó en tu vida lo va a culminar Margie hoy me me has querido como así Margie hoy no me has querido Lisette Vargas no mi amor no diga eso como se llama esa maquinita mi amor mira pero hay muchas que son buenas no solo esas mi amor hay muchas que son buenas esa cuesta casi 40 si como 40 no se si la tendrán un poquito mas cara ahora unos chicharrones mis amores con tostones con yuca bajo la fe el trabajo tuyo es creer y caminar bajo la fe y el de Dios será hacerlo porque solo él tiene el poder porque él no improvisa él siempre tiene un plan igual que el tiempo no se preste con todo eso él lo hará aunque el tiempo no esté diciendo nosotros que estamos cerca del fin con todo eso el señor lo va a hacer y aferrarme a la fe el trabajo de Dios es hacerlo el lunes para que reduzcan el tumor a mis rubios le empezaron a dar la radioterapia ok mi amor no el señor tiene control mi amor no te desespere el señor no le dio una segunda oportunidad a tu niño para dejarlo desmayar a medio camino yo lo siento en el nombre de Jesús a ver si me atrevo prepararlo ay si si do it margie te sigo en instagram aquí en tiktok la empecé a ver y ahora me encanta verla ay jesse mi amor gracias el lunes pensará amén vamos a estar orando por ti Lisette varga mis amores Lisette varga la joven que dio un testimonio sobre su hijo que tuvo un encuentro con el señor y el niño empieza el lunes quiero mis camisetas también y el niño empieza el lunes a coger quimioterapia terapia para reducirle un temor tumor que tiene son mis amores cada vez que usted tenga la oportunidad de presentar el hijo de Lisette en oración su hermoso rubio hágalo hágalo como si fuera su propio sobrino su propio hijo su propio familiar mis amores ya esté dulce él está como tiene que estar como me gusta a mí pero ustedes saben que hay que dejarlo secar bien ay ya ves pero yo te lo voy a presentar para ya despedirme mis amores Dios lo cubra con la sangre de Cristo amén mis amores señora Maya quiero aprender a hacer los churros mi amor la receta está en él voy a hacer donuts yo le voy a hacer donuts a ustedes mis amores miren miren esta cosita para hacer donuts el dulce de leche mi amor miren esta cosita para hacerle donuts porque te dije lo que comí pero la chuleta la plancha es igual que la pechuga la plancha Rosani mi amor yo lo dije jugando yo entendí yo dije que al momento como que pensé y dije ah suena así tú saber tratando de ser jocosa miren mis amores voy a prepararle donuts un día de esto y me gustaría pasarle un poco de Nutella por encima y alguna rellena de crema blanca entonces tengo que comprar como un purí para ponerle por dentro está bien corazón don Rosani mi amor no fue mi intención fue una forma tú sabes para despejar los aires hacer un chiste porque haces la comida a esta hora eh mtc no sé no sé qué te digo mi amor qué respuesta tú mi pregunta mtc qué respuesta tú quieres que yo te diga porque lo obvio no se pregunta este live que va a ser yo no estoy haciendo comida miren mis amores yo quiero que mi audiencia entienda que porque yo a veces me encacato mis amores yo quiero que me responda usted de cuánta con tus recetas mi dieta se fue porque miren mis amores cuántas personas están viendo que yo estoy cocinando comida a esta hora yo estoy cocinando ahora mismo ahora mismo estoy cocinando pero yo quiero saber que si yo estoy cocinando ahora mismo yo lo que hice fue un sofrito y un dulce ya mi familia comieron es que son gente que entran mis amores ellos entran y por qué tú estás haciendo mi hermano porque usted acaba de llegar porque si usted había estado aquí desde hace rato usted se hubiera dado cuenta que usted está hablando fuera de tiempo el ser humano no puede ser tan imprudente y acelerado y entonces bueno para señalar pero la viga que tiene en sus ojos no lo ve tú estás ciego hoy no hombre pero y qué pregunta es eso ustedes no saben ustedes saben en qué parte del mundo yo vivo ahora mismo en otra parte del mundo está amaneciendo usted sabe si donde yo estoy viviendo está amaneciendo no sé no sé y después dicen ay que ya se enojan no es que hay preguntas que no meritan no y hay momentos que yo he cocinado tarde hay momentos que yo he cocinado tarde como una gente entre las de otra gente sin tú saber lo que se está preparando y tú asumir que se está cocinando ahora mismo hay parte en el mundo que la gente se está levantando ahora mismo tú sabes si yo estoy en esa parte del mundo que me estoy levantando y estoy haciendo desayuno no hombre mira mis amores ya se está secando el arroz con habichuela y chuleta que tengo aquí el arroz con chuleta para mi fuego dorarte y ahora me voy a sentar a bajarme esta escena para que me ayuden a cargar la par de libras que voy a engordar se ve rico ese arroz con chuleta ya lo sabe eso está por la maceta mi amor y mi ganas ya oigan mis amores les voy a decir una cosa el que quiera crecer en youtube tiene que pensar cómo captar su audiencia entonces imagina que yo cocine a la hora que todo el mundo cocina me pongo yo a hacer live quién me irá a acompañar si todo el mundo está ocupado en su casa cocinando oyeron hay que tener estrategias mis amores para crecer en las plataformas si yo freco comida y yo freco receta tengo que hacerlo alrededor de un horario donde mis chicas ya hayan terminado su labor en su casa para que puedan estar conmigo claro está yo voy a mover mi programa un poco más temprano porque ya esto que estamos este aislamiento que estamos pasando mis amores se va a acabar entonces uno tiene que ponerse la vanguardia estar ardía oyeron ya esto está y se lo voy a hacer presentar mis amores porque no hay que secarlo más de ahí les voy a enseñar hola llegando tenía tarea ay Nancy mi reina miren mis amores miren miren qué cosa más linda esto yo ok got it oigan la sol tengo que dejarlo mis amores que solo está regada ustedes saben que cuando esos niños están con los dientecitos se ponen amén vamos a coger del dulce para presentárselo mis amores para que ustedes vean lo que es un dulce dominicano rico para que lo traten en casa vamos a ponerle una canela fresca una canela fresca para culminar una canela de limón esto es delicioso a quien le gusta esto y a mi esposo él le fascina lo que es el dulce de leche y así a mí me gusta caliente miren mis amores es fácil rápido sumamente dulce y te haré engordar hasta de verlo hasta de tu verlos engordarás mi amor oíte mira tuve tuve mi amor miren que cosita mi amor miren que delicadeza miren mis amores vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a soplar digno es ser señor miren mis arroz con chuleta mis amores ustedes saben que no cogemos esa estábamos rebajando hace un tiempo tenemos que volver a engordar qué rico quedó demasiado rico mis amores quedó exactamente como a mí me gusta esto es peligroso mis amores yo voy a tener que llamar a la vecina amiga amiga que van a buscar lo que queda del dulce porque es que yo tengo algo mis amores como que toma control de mí una vez que yo me acuerzo yo me acuerdo que yo preparé esto y me levanto a comérmelo si no mis amores yo estuviera cerca como un palo de luz yo me pongo mala y miren que a mí no me gusta el dulce pero como que yo durmiendo me gusta mi yo durmiendo le gusta el dulce pero a mí no me gusta el dulce qué rico mi amor como tú me estás preguntando a mí que te diga a ti como que yo rebajo si tú estás viendo la hora que es mira como que estamos aquí yo les voy a decir un truco y quiero que aprendan algo mis amores le van a seguir y ya lo saben quiero que entiendan algo mis amores cuando usted quiera perder de peso usted tiene que dejarse de ver como una persona obesa una persona gorda usted no puede verse como que usted tiene un defecto y quiere arreglar un defecto usted tiene primero que amarse amarse tal cual usted está usted sabe por qué porque la trayectoria el camino la jornada se te hará más fácil y menos pesada la carga entonces en el momento que tú te amas tú te vas a trazar un plan de decir quiero bajar de peso ok quiero bajar de peso pero ya tú te amas quiere decir que tú te vas a amar bajando no bajando y no va a haber un momento de ansiedad cuando tú veas que ese peso te está diciendo tú pesas igual aunque te estás sacrificando ¿por qué? porque total tú te amas entonces el secreto para tú estar en el peso que tú deseas primero es encontrarte contigo misma y amarte tal cual tú eres en el momento que tú te amas tal cual tú eres mis amores todo caerá en orden todo se te hará más fácil a mí me pasa eso Margie todo se te hará más fácil tienes que amarte tienes que amarte muy bien dicho la autoestima es lo más lo más importante amén esta mañana Margie Bella tenga una linda noche linda noche mi amor y el que quiere aumentar un poco Margie mi amor no hay cosa que un gol de más que lo licuado de fideos y de avena ponte a beber jugo de avena quiere decir que tú lo mismo jugo que tú preparas como la limonada todo eso échale avena para que tú veas como te va a poner como una bola rodando ahí gracias por tu consejo de nada mis amores comiendo arroz con una chuleta así mismo mi amor eso es el final yo me amo tanto que mejor amigo mío es el espejo amén mis amores tienen que amarse oigan ustedes tienen que amarse de tal manera que cuando una persona cuestione el por qué tú te amas tanto se autoanalice por qué ellos se aman tan poco oigan tienes que amarte a tal magnitud tienes que amarte a tal magnitud que el que se ama a poco se autoanalice el por qué tiene esa falta de amor si tú lo haces ver tan fácil mis amores love you que pasen buenas noches que el señor lo bendiga cubra su casa cubra la salida y entrada de su casa mis amores vamos a orar un poco por el hijo de Lisette su rubio que el lunes empieza su quimioterapia esto puede estar sucediendo en nuestras vidas sobre nuestros hijos sobre cada uno de nosotros pero el señor es bueno estás hablando de pura realidad yo pesaba 315 libras y terminé haciendo una barática para perder peso y ahora peso 160 me puse una depresión no mi amor tú no puedes estar en depresión mi amor si tú has llegado muy lejos y sé por qué te puede estar visitando la depresión y tú no puedes seguir buscando excusa para martirizarte y tienes que darte cuenta que el problema viene de adentro y el problema está dentro de ti el problema está dentro de ti porque tú no te sientes suficiente y el problema es que tú no sabes que tú ya lo eres eres suficiente en esta tierra no hay nadie como tú nadie vas a esperar estar en una cama y darte cuenta que como tú no existe nadie tu esencia es única eres un perfume que no puede ser copiado no puede ser imitado tu esencia no puede ser imitada trata de que tu ausencia sea apreciada sea respetada ¿en qué término? no es tanto que lleguemos a un lugar y que nuestra presencia sea notada de que por nuestras curvas nuestra belleza no, 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 no hay algo que se llama personalidad hay algo que se llama carácter hay algo que se llama tener una alta estima y una personalidad definida entonces no hay algo que atraiga más la vista de los otros seres humanos cuando tú caminas con esa certeza atento a ti las personas tienen que voltear y decir pero ¿y esa quién es? que camina con tal seguridad con tal amor propio ¿quién es ella? comienzan a calcular ¿será que tiene dinero? ¿será que tiene esto? déjalo que cuestionen la que no se puede cuestionar eres tú nunca y si dicen que tú te crees la última Coca-Cola del desierto dile que no que tú eres la última champaña del desierto que Coca-Cola cualquiera Coca-Cola cualquiera bebés mis amores vamos a orar por Lisette y su hijo su rubio que empieza la quimioterapia este lunes y que el Señor termine lo que empezó en la vida de ese niño porque yo sé que el Señor no se equivoque el Señor no es hombre para retratar lo que declara sobre la vida de alguna persona ese niño tuvo un impacto con el Señor el Señor le dijo vete no es tiempo de tú quedarte aquí vete a jugar con los niños que están sanos y esa palabra los niños que están sanos esa palabra la recibimos en el Espíritu que así estará luego de esta trayectoria luego de este proceso Dios le entregará salud y a veces preguntamos por qué niños gentes personas pasan por procesos tan fuertes como este y es cosa son misterios mis amores los pensamientos del Señor no son pensamientos de nosotros los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y cuando el Señor permite que esta clase de testimonio vengan a nuestro oído es para causar un impacto en nuestros corazones y yo sé que el Señor terminará la obra que empezó en ese joven y en ese hogar mis amores ve el final del muñequito Tania Dios te bendiga vamos a orar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Padre gracias Padre gracias por esta noche gracias por este live gracias por cada una de las personas que se conectan a los live conmigo Señor yo te pido que tú visites sus hogares que tú tengas un encuentro con ellos Señor tal como el que tuviste con este joven que su mamá lo apoda el rubio Lisette Padre Padre yo te pido Señor que tú tomes control sobre la vida de las altestivas Señor que no valoren la obra que hiciste en ellos la maravilla que tú hiciste el soplo de vida que depositaste en ellos y que no valoran que hasta hoy el día de hoy tú lo has sostenido que aún levantándose tantas cosas en esta tierra tú lo has mantenido de pie con un propósito por alguna razón Señor te pido que tú abras y le des descendimiento y entendimiento espiritual que hay cosas que tienen más importancia que las normas de esta tierra que la norma de la sociedad Señor hay cosas que son espirituales y no hay cosas más hermosas para darte para intentarlo Señor porque somos pecadores y nunca llegaremos a esa divina perfección y los reconocemos Padre Padre te pedimos perdón si de alguna manera te hemos ofendido faltado respeto si somos indignos delante de tu presencia Señor Padre te pedimos que tú tomes control y dominio de las cosas los planes que van a empezar un nuevo tratamiento médico Padre que tú seas el doctor de doctor Padre que tú seas el ingeniero de ingeniero el que va a terminar esa obra que empezó en la vida de nosotros Señor Padre te pido que tú intercedas por la salud de este joven Señor cual tú ya le diste un encuentro contigo Señor yo sé que por fe Señor tú vas a culminar lo que empezaste Señor Padre te pido por cada joven que esté trabajando en el área médica de medicina Señor que tú cubras su cuerpo tú cubras su salud Padre con la sangre de Cristo Señor que nosotros que ninguna alma forjada pueda impedir nuestra salvación Señor y nuestra cercanía hacia ti Señor te pido Señor que cada día más no pongas el querer como el hacer en el corazón para buscar buscar más de ti hablar más de tu palabra tener más entendimiento conocer más de tus profetas de tu hombre que tú dejaste marcado inspirado por tu palabra para poder nosotros guiarnos en lo que espiritualmente se refiere Señor Padre gracias por nuestros hogares gracias por el pan de cada día gracias por la fortaleza de que a uno mantienes en pie gracias por nuestros hermanos nuestras personas más cercanas y cada persona que tenga un impacto con nosotros Señor que sea para bien y todo el que venga a restar Señor que tú tomes control que tú bendiga su vida que tú aclares su mente y quite cualquier oscuridad que tenga su corazón cubierto y tras cualquier persona con intención de maldad Señor reconocemos que vivimos en un mundo de pecado reconocemos que el príncipe de esta tierra es el enemigo Señor pero sabemos que aquí en esta tierra nada 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 sucede si así no es tu voluntad Padre todo lo que te pedimos te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús porque no tenemos moral para pedirte nada y estamos aquí solo por tu gracia mi amor solo Señor por tu gracia y solo por tu amor Señor solo por tu gracia y tu amor Señor porque dignos nos somos en el nombre poderoso de Jesús amén mis amores gracias por haber estado en el live que el Señor lo bendiga que pasen buenas noches y se me cuidan amén que el Señor perdone todo nuestro pecado en el nombre de Jesús se me cuidan mis amores que la cosa no no es fácil esta vida no está fácil mis amores oyeron amén Karina Ríos si no fuera por tu gracia y por tu amor beso mis amores que Señor